¿337 personas de México han muerto a causa del sismo de 7.1 grado Richter del 19 de septiembre que se acudió al país? Informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, detalló que en la Ciudad de México se tiene registro de 198 personas fallecidas, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. La venta de seguros contra daños catastróficos, para proteger las viviendas contra terremotos, erupciones volcánicas, huracanes e incendios, aumentó hasta en un 200% tras los desastres naturales, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Señaló que después del sismo del martes 19 de septiembre, muchos ciudadanos se hicieron conscientes de la posibilidad de perder su vivienda y todo su patrimonio ante los desastres naturales. 18 personas fueron asesinadas la noche de este martes en un centro de rehabilitación para adictos de Chihuahua por un número desconocido de miembros de un comando armado que disparó con armas de grueso calibre contra los internos. De acuerdo con la Fiscalía General de Chihuahua, el número de víctimas mortales podría aumentar, ya que seis personas más están heridas de gravedad. El volcán Popocatépetl registró esta mañana explosiones de gas con pequeños movimientos sísmicos, característicos de los volcanes causados por el movimiento de magma, además de la expulsión de fragmentos incandescentes que fueron lanzados entre 600 y 1.000 metros sobre las laderas del volcán, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, lo que provocó la caída de ceniza en el municipio de Catzingo, Estado de México. La alerta volcánica se encuentra en amarillo, fase 2. El Instituto Mexicano del Seguro Social implementará un programa para prevenir el embarazo en adolescentes debido al riesgo reproductivo que representan por el alto índice de muerte para la madre y el producto. Para ello se realizarán visitas a escuelas para brindar sesiones de orientación sexual. El IMSS abundó que el embarazo a corta edad tiene riesgo de que la futura madre desarrolle preeclampsia, eclampsia parto prematuro, frecuencia de infecciones en vías urinarias, entre otros. La edad en la que existe menor riesgo reproductivo es de los 20 a los 29 años de edad señalaron especialistas.